torre de control aquí API Engineer reportándose después de vacaciones para empezar con la rutina de inicio levantando todos los sistemas principales abriendo bandeja de entrada recibiendo correos 14 correos 38 correos 77 correos torre de control voy a proceder a eliminar todos los correos inservibles osea todos los correos de Corporate Service a Sinteli y mensajes de bienvenida de los nuevos miembros del equipo 135 correos 189 correos torre de control son demasiados correos para un lunes en la mañana solicito ayuda ah si, si ya me tomé dos tazas de café nada 224 correos activando código ALFA 8 P 17 osea si Mauricio está copiado que lo responda a él torre de control se desbordan los correos en la bandeja de entrada estoy perdiendo motivación quiero regresar a mis vacaciones son demasiados torre de control Donde estoy? que es este lugar? es el infierno por supuesto como el infierno pero si se ve todo blanco uy perdón es que el lunes de la mañana verás como me cuesta arrocar los lunes estoy seguro que usted se va a entender usted está bien ballestero verdad? si, si soy yo de castigo le toca por toda la etenidad revisar sus correos del lunes de la mañana oh my oh my oh my